con power wash ya lo hice todo y enseñarles ahí dj kevin señores ya que le hicimos con el power wash la otra le voy a enseñar la que ya hicimos no nos sale falta todavía una media prueba así ahorita están las que hemos lavado así con el jabón que le enseñó el rambito ahí está un poquito enseñarle la otra como está de grasoso está bien grasoso ahora está el jabón entonces vamos a hacer un poquito de jabón de pal bolivia por supuesto jabón de lavar traste echamos un poquitico acá y después agua vamos a echar agua y esto no me salía con nada le puse el power wash le puse de todo y me acordé de esto me acordé de hacer esto y me está funcionando mucho así que para la gente de youtube y facebook también por supuesto la gente de instagram el que vea el vídeo ok en todas las redes sociales las vamos a subir en facebook instagram y va para youtube también ok vamos a hacer con una toalla porque no quiero ensuciar la esponja que estamos lavando aquí en subaro vamos a hacer esto primero a esta ya le puse lo que fue el power wash ya lo lavamos y fue bastante alumbra aquí también lo que son los calipos miren cómo están los calipos miren los frenos como aquí eso es normal cuando se moja ok vea alumbra ahí ve el color que agarra el color que agarra rápido y esto ya le había puesto el power wash le había hecho de todo jabón de para los carros todo guache guache yo le puse lo que fue él y con toda la presión de todo mira cómo queda para que vea la gente cómo queda vean acá cómo está alumbra de ahí vean esto aquí le puse el power wash con fuerza mira esto cómo está vean 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 fue la mejor opción creo que encontré para hacer este trabajo mira los rines aquí no sé cómo fue que se me ocurrió que hacerlo con jabón de lavar a platos para que vea hay que hacerle bien bien hecha para que quede bien nice estaba desesperado ya no sé no sabía ni qué hacerme te recuerdas cuando te dije que teníamos que sacar eso está preocupado por esos tornillos ya ya ni color teníamos vea mi gente para que sepan como les enseñe como sabón de lavar a un platos y y ya eso es todo un poquito de agua veo yo estoy usando la toalla porque no quiero mire cómo está el agua no no es sucia la probó para que vean mire cómo están muchas gracias muchas gracias así que ya saben este es una media prueba un tutorial para ustedes nada más ya después que ya esté red y le vamos a tomar una foto como quedó pero la verdad le digo que si funciona va cogiendo un poquito para que vean nada más cómo es la cosa ok y por supuesto pueden hacerlo para que los la gente que limpia su carro en su casa y tiene mucha grasa pueden hacer esta opción ok si le parece bien pues me entienden lo pueden hacer así que mientras hasta la próxima más